Estas son nuestras vacaciones, nuestras primeras vacaciones aquí en Estados Unidos las programamos desde hace unos meses, muy bien, para ahorrar tiempo y dinero y este video es para que ustedes también tengan un super viaje y tengan muchos consejos para su bolsillo Oigan, este es nuestro último día en Universal, nosotros duramos cuatro días Sí, así que sí, aparecemos un día, les mostramos unas imágenes y tenemos una ropa y después otras imágenes con otra ropa, pues estamos aprendiendo, estamos haciendo tomas estamos organizando el material, entonces disculparán los saltos de continuidad del vestuario Vean este pedacito de cartón Porque es cartón Es el tiquete y tienen que cuidarlo muchísimo porque este era nuestro pase de entrada durante los cuatro días Entonces tengan muy presente que hay que cuidar esto como si fuera un tesoro Consejo número uno Consejo número uno, traigan snacks, traigan sándwiches Nosotros hicimos un pequeño mercado para toda esta semana y antes de venir al parque nosotros desayunamos muy bien y en el transcurso del día nuestras maletas vienen cargadas con agüita vienen con maní, con chocolate, con barritas de cereal Consejo número dos La app, descárguela, es súper vital, es súper práctica Recomendada Súper recomendada Realmente se tiene que usar, o sea, si no, si todo el mundo tiene ahorita un teléfono inteligente entonces puede descargar el app, es gratuita Se abre una cuenta en Universal y ya tú puedes bajar, te puedes poner tus atracciones en My Favorite entonces es súper bueno porque ahorra uno tiempo entonces uno ve la cantidad de duración que hay en cada atracción De fila De fila, se va uno donde haya menos tiempo de espera entonces es súper recomendada Hay atracciones que duramos cinco minutos, hay atracciones que pasamos directamente entonces ayuda demasiado Ayuda demasiado a cortar tiempo Ahí está Oigan, otra cosa muy importante es cómo está el clima tienen que checar cómo está el clima porque nosotros viajamos finales de enero, comienzos de febrero y realmente nos encantó el clima, ¿no? Sí, está, bueno, Estados Unidos está en invierno y en el norte está muy frío acá está una temperatura súper agradable porque se puede venir uno con una chaqueta con unos tenis cómodos, es una buena época, además es súper baja temporada los niños están en el colegio, entonces las filas son menos Oigan, otro consejo muy importante, las maletas, ¿no? ¿Qué meter en las maletas, qué no meter? No las traen, o sea, sí las traen con comida pero no traigan tampoco llena de comida porque los lockers son muy pequeños, son angostios Entonces nosotros metemos en un lockers, metemos todo lo que son cámaras, micrófonos, equipos y en estos metemos las maletas como les ha comido a mostrar Es un buen tip para que no tengan que pagar El poncho que dice Roger es súper vital porque aquí en Orlando llueve de vez en cuando sobre todo en esta época y para las atracciones de agua no es necesario guardar la maleta en el locker Si tienen cosas para mojar en la maleta, pues se pone en el poncho la maleta de abajo y no se moja la maleta Los ponchos los encuentran ustedes en el Walmart en 3 dólares, 4 dólares acá dentro del parque los pueden encontrar en 10 hasta en 15 Los mismos ponchos Los mismos ponchos Estamos en Universal Orlando ¿Otra vez? Sí Encantados Mira, así es que se aprende Desaparecido Si compra, hay un botilito que se compra que se puede rellenar los refrescos, Coca-Cola, bueno, ese tipo de cosas en todo el parque y ya me enredé ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cortamos? Sí Ya Llegó O ese río que se vea, eso ¿Qué decimos? No sé Que sea tomas de apoyo Sí ¿Qué? Uh